Pues, ahora es cuando viene el trabajo, tanto físico, técnico y movilidad, que es muy importante para memorizar estas técnicas. Acordaros que la movilidad es muy importante para el Jiu-Jitsu y, por lo tanto, el trabajo que os traigo hoy para poder repasar estas técnicas y repetir una y otra vez, es un trabajo continuo, pasando desde una de la primera finalización hasta la cuarta finalización. Vamos allá. Muy importante, durante todo el ejercicio ya no he suelto el agarre. Bien, vengo a hacer la guardia araña, pies en el bíceps y estiro, estiro el brazo, intento la palanca de brazo, no puede ser, me defiende. Vengo sin soltar los agarres, veis que yo no he soltado todavía ningún agarre, vengo a buscar la homoplata, estiro este brazo, me defiende la homoplata sin soltar los agarres, vengo a buscar el triángulo, no puedo finalizar sin soltar los agarres, vengo, posiciono y palanca de brazo, continúo sin saltar los agarres, vengo, recupero posición en la cadera y hago el otro lado, pum, 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 pum. Todo este trabajo seguido durante tres minutos sin soltar los agarres. Otras finalizaciones desde guardia araña y un trabajo de movilidad para memorizar esas movilizaciones. Para todos aquellos que ya lleváis un tiempo en el Jiu Jitsu, pues estas posiciones de finalización, llaves de brazo, palanca de brazo, triángulo, son homoplata, son posiciones básicas que ya habéis ido trabajando. Por lo tanto, el trabajo de esos tres minutos pasando de una posición a la otra sin soltar los agarres es un trabajo ideal para acabar de memorizar estas posiciones que en el combate se trata de eso, de transicionar de una posición a la otra hasta conseguir finalizar. Aquellos que no tenéis controlados todavía estos pequeños detalles, no os preocupéis, ir haciendo este vídeo de hoy para que os vaya sonando esa movilidad y luego, pues ya iremos viendo vídeo a vídeo, técnica a técnica, detalle a detalle, que lo iremos explicando. ¿Dónde se lo vamos a aplicar y se lo...? Pues ya sabéis, no lo podéis perder, no os perdáis los próximos vídeos que iremos viendo técnica por técnica y dejad vuestro comentario y suscríbete al canal. Así que hasta la próxima, un saludo. ¡Suscríbete al canal!